Hola, soy Ferela Favero y soy alumna del décimo ciclo de la carrera de Ingeniería Ambiental. En mi caso, mi tesis se titula Relación entre la degradación y la calidad del agua en tres aguajales de la cuenca del río Itaya y Quito. En mi proyecto voy a evaluar lo que es la degradación y la calidad del agua. Para la variable degradación voy a hacer una parcela por cada aguajal de estudio, es decir, en total unas tres parcelas. Ello me va a permitir conocer el tema de diversidad en cada aguajal de estudio. Todo ello me va a permitir cubrir diferentes vacíos de información existentes en los aguajales, así como las diferentes variables de estudio que aún se desconocen en este tipo de ecosistemas. También es muy importante destacar que los aguajales son grandes reservorios que permiten el almacenamiento y captura de carbono, así también son reservorios del recurso hídrico. Y finalmente, los aguajales son hábitat del aguaje, el cual es fundamental para el desarrollo económico y social de la ciudad de Iquitos.